Bueno, buenos días. Buenos días, señor Héctor. Para servirle. Le llama a su servidor, José Manuel Ballinas Morales. Y José Manuel. Quiero pedir a través de usted un pequeño homenaje a mi señora madre que falleció hace un mes. Que era una oyente de usted, pero muy defensora de todo su programa. Durante muchos años el radio de ella estuvo situada en el 10.30 de su radio. Jamás le cambiamos porque no le gustaba que se le cambiara. Ahí tenía que estar todos los días. Y hacer un ritual para ella todos los días. Incluso la fotografía de ustedes, de su programa, lo tuvo siempre en su lugar donde dormía. Porque ella no se podía levantar durante los últimos tres años. Pasó con Valesciente. Pero siempre respetándolo mucho a usted y a todo su elenco de su programa. Y por eso quiero pedirle, de favor, si fuese posible, que alguien pudiera cantar la canción de Redención, por favor. Redención. Creo que es de Miguel Prado. Creo que sí, es esa que dicen, nuestras almas muy juntas han sufrido. Ándele, y si no la encontramos, ¿cuál otra? Humanidad, por favor, si es tan amable. Con todo gusto, José Manuel. A sus órdenes. Muchas gracias, don Héctor. Buenos días. El encargado de tocar esto que nos pidió José Manuel Ballina para su mamá, que recientemente cumplió años. José Manuel Ballina, que hace un mes falleció. Oye, lo que yo te canto, verlas de mi llanto, para tu collar. Humanidad, sabes que te quiero mucho y que nos separa es la humanidad. Humanidad, hasta donde nos vas a llevar, por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Humanidad, yo de sangre te he visto teñir, pobrecito del mundo, pobrecito de mí. Si rodando los dos por la vida, un encuentro nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, te daré, nada más te daré. Humanidad, humanidad, hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Si rodando los dos por la vida, un encuentro. No nos diera el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo, no sirve el acaso, solo un beso, tal vez un abrazo. Te daré, nada más te daré. Humanidad, humanidad, hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana . . . . . Nos volvamos a ver, nos volvamos a ver. Nos volvamos a ver, nos volvamos a ver. ¿Conache o sinache? Alberto o la humanidad. Pues Alberto. No, sinache. Ah, bueno. Si es que te digo conache y me dices, Alberto, conache. Y si te digo sinache, humanidad, sinache, no. Ya te las agarra el vuelo. Ya despertó, ya descansaba. Venía como atarantada. Pero ya la despertamos. A cachetar, atrás, atrás. Dáselas, dáselas. Yo te defiendo, yo te defiendo. Atrévete, atrévete. Y luego al rato te digo otra vez, a ver, vuélvele a pegar delante de mí. ¿Y me vuelves a defender? Pues, claro. Bueno. Bueno, le doy cachetar. En su casa ya los vieron. Chic to chic. Y muchas veces quiere decir nalga con nalga, ¿no? No, yo creo que en inglés se dice diferente. ¿Sí? Pues, no sé, pero yo supongo que sí. Pues, yo me imagino. Porque una melodía famosísima se llama así. Había unos niños que se pelearon, ¿no? Llegó su hermano y le dice, a ver, pégale delante de mí. Dice, ¿y le pego? ¿Y qué le pega? Dice, ahí le pegaste delante de mí. ¿Sí? Y ya dice, eso quería que le pegaras delante de mí. Para ver, él no es como lo golpeaba a su hermano, ¿no? Dice, porque yo nunca le puedo pegar a mi hermano. Y yo, qué bueno que le pegas tú delante de mí. Au revoir. No, no, no.